Esta es la previa de cara a la segunda fecha de la Liga de Pérez de Mayor entre Alianza Fútbol Club y Deportivo Cali, que además disputará su segundo partido en condición de visitante ante el equipo sucesor del desaparecido Alianza Petrolera en el estadio Armando Maestre en la ciudad de Valledupar. Encuentro que tendrá inicio a las 8 y 20 de la noche este viernes 26 de enero en busca de seguir sumando. Y estos son sus datos e historiales. Ambos equipos se han enfrentado en 23 ocasiones por liga con 9 derrotas, 7 empates y 7 victorias para los azucareros, 33 goles convertidos y 33 en contra. Los máximos goleadores para estos partidos por parte de la escuadra verde y blanca han sido Ángelo Rodríguez con 4 tantos, Miguel Murillo con 3 y John Fredo Arbásquez con 2 goles. Pero ojo al dato, en los últimos 5 partidos contra Alianza el Deportivo Cali ha conseguido 3 victorias, 2 empates y 0 derrotas. El más reciente enfrentamiento fue el 1 de octubre de 2023 donde el Deportivo Cali gana en casa por la mínima diferencia con goles de Gustavo Ramírez. Y la última visita a Barranca Bermeja fue donde el Deportivo Cali gana de nuevo por goleada con 3 anotaciones. Este, además, es el grupo viajero designado por el profesor Jaime de la Pava para el Objetivo Número 2 de la Misión Estrella Verde. Arqueros, Joaquín Papaleo, Jonas Karate. En la defensa, lateral derecho, Jonathan Marulanda. Centrales, Francisco Mesa, Jefferson Díaz, Brian Montaño. Lateral izquierdo, Onela Costa. En los volantes, Alexander Mejía, Fabián Ángel, Gianfranco Cabeza, que además fue el que aperturó el arco para el Deportivo Cali en este semestre. Juan Manuel Valencia, Kelvin Osorio, Javier Reina. Como extremos, Juan José Córdoba, Fabián Castillo y Haider Moreno, que marcó también el empate frente a Pereira. Delanteros, Ixada Camargo, Lautaro Ollegas y Luis Andoval. Así que, de los 19 convocados, ¿cuál es tu 11 titular? Soy Fer Parra y esta es la previa para el glorioso azucarero.